Hola, en este video te voy a enseñar cómo reparar el tablero de un automóvil roto y dejarlo fuerte y listo para pintar o tapizar. Si tú eres reparador te diré cuál es la maravillosa herramienta que debes tener, aunque esta sea de fabricación china. Lo primero que debes hacer es retirar los postes, para hacer esto debes meter un desarmador plano por la orilla y hacer un poco de palanca hasta escuchar un clic. Este ruido se produce cuando se separan las grapas del poste. Para retirar el tablero debes considerar que por la parte de abajo encontrarás conexiones eléctricas y grapas, por lo cual te recomiendo no hacer fuerza extrema y usar las herramientas adecuadas. Lo siguiente será armar el tablero sobre una mesa como si fuera un rompecabezas. Y he aquí la peor pesadilla de un reparador. Este es un tablero roto, quemado por el sol, con piezas faltantes y tan frágil que tantito lo toca se empieza a cuartear. Ahora vamos a coser el tablero con alambre de cobre. Te seré sincero, al principio lo quise hacer con una broca y un taladro, pero los resultados eran un poco imprecisos. Después intenté con un alambre caliente y aunque los resultados fueron excelentes, el proceso resultó ser demasiado lento. Y por último me dije a mi mismo, ¿y si cortamos este alambre, lo colocamos al caoutín y lo ponemos a andar? Y para mi sorpresa los resultados fueron sorprendentes, yo pude hacer los agujeros casi casi como cortar mantequilla. Pero volvamos a nuestro proyecto. Para fines prácticos he marcado la grieta con gis y esa línea que cruza es por donde pasarán los alambres de cobre. Para hacer esta costura, metí los alambres de cobre por los agujeros y con ayuda de una llave Allen fui haciendo el trabajo de trenzado. El truco consiste en hacer que las piezas de plástico queden exactamente como estaban antes de que éstas se rompieran. Yo utilicé el alambre de cobre porque era lo que tenía a la mano. Aparte este material es muy flexible, tú puedes ocupar el alambre que más te acomode. Y es así como se debe ver el tablero ya cocido. ¿Recuerdas que al inicio de este video te mencioné sobre una maravillosa herramienta china? Aquí te voy a hacer un review sincero. Esta es una pistola para soldar plástico con grapas. Consiste lógicamente en una pistola de calor de 30 watts, un juego de grapas para distintos propósitos, un cúter que no vas a usar, unas pinzas de corte que no tienen filo, y un manual de instrucciones que te apuesto que no vas a leer porque estás suscrito a mi canal. Ahora vamos a ver cómo funciona. Lo primero que debes hacer es meter una grapa en los orificios de la pistola y después escoger el área que deseas unir. Una vez que hayas activado el gatillo, la grapa se pondrá al rojo vivo y se hundirá en el plástico. Deberás calcular que la profundidad de la grapa quede más o menos a la mitad. Una vez dentro de la grapa deberás dejar enfriar durante 3 o 4 segundos para posteriormente retirar la pistola. Con las pinzas deberás cortar los extremos de la grapa y con el cúter retirar las rebabas de plástico que se hayan formado. Realmente es muy alucinante ver esta pistola trabajar y te apuesto que será una de tus favoritas. De seguro te estarás preguntando cómo fue que llegamos a esto. El anterior dueño de esta Boyager me cuenta que para solucionar el problema del tablero realizó una fórmula de bicarbonato de sodio con cola loca. Y como no funcionó quiso realizar una soldadura plástica con un cautín. Y por último pegó una alfombra de peluche, para mí de mal gusto, que parecía más bien una piel de animal muerto sobre el tablero. Para fines prácticos fue una solución funcional, pero si me piden mi opinión fue una solución de mal gusto. Por favor, no hagan eso. Durante esta reparación se me acabaron las grapas horizontales. Pero no me preocupé porque sabía que tenía grapas en forma de S. Estas grapas son igual que las anteriores, con la diferencia que cubren una mayor área y la unión queda más reforzada. E igual es alucinante verla trabajar, inclusive considero que esta funciona mejor que las grapas horizontales. Ahora voy a quitar las costuras de alambre y los extremos de las grapas. ¿Recuerdas que te dije que las pinzas que venían junto con la pistola no tenían filo? Aquí te va un consejo. Si realmente amas tu juventud, no utilices las pinzas ni la navaja. Mejor consiguete un disco de esmeril, colócalo en el taladro y con esto puedes cortar los extremos de las grapas y las rebabas que se hayan producido. Créeme que tu estrés te lo va a agradecer. En esta etapa del trabajo recomiendo usar lentes ya que las puntas de metal y las rebabas pueden salir volando y caerte en los ojos. Y créeme que esto te puede causar un daño severo a la vista. Y listo. Ya tenemos nuestro tablero reforzado y casi tan fuerte como cuando recién se compró. Inclusive está tan fuerte que se puede cargar de un extremo o golpearlo sin temor a romperlo. En conclusión, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado hasta este momento. Ahora vamos a proceder a limpiarlo y quitarle todo lo que yo considero que es asqueroso. Como ese pegamento que se usó para pegar la alfombra y la grasa incrustada que ya tiene tiempo sin limpiar. Para esto vamos a ocupar el mismo disco del esmeril para botar todo lo que sea sólido y no pertenezca al tablero. Y por último limpiaremos con desengrasante. Sin duda el tablero ya está tomando forma y luce mucho mejor. Te voy a decir algo. La mayoría de los videos que hablan sobre reparación de piezas de plástico dicen que llegando a este punto se debe rezanar la pieza con pasta de hojalatería. Colocar primer y pintar con textilizado lo cual es válido y es el mejor camino. ¿Pero recuerdas que te mencioné que esto es una de las peores pesadillas de nosotros los reparadores? Cuando realizamos este video algunas de las piezas del tablero se dañaron mientras las manipulábamos. Lo cual quiere decir que en un futuro este tablero se fracturará y no precisamente por las zonas donde nosotros reparamos. Por lo cual llegamos a la conclusión de que para tener mejores resultados debemos colocarle fibra de vidrio por la parte de abajo para darle mayor soporte. Antes que los maestros de la fibra de vidrio lleguen y comenten y me digan que esto no se puede hacer porque la fibra de vidrio no pega sobre superficies plásticas. Les diré que tienen toda la razón. La fibra de vidrio no se puede adherir a estas superficies. Pero la pregunta sería, ¿existe algún tipo de alternativa para poderlo hacer? Y la respuesta es sí, se pueden crear algo parecido a pernos de resina. Para eso son estos agujeros, para que cuando coloquemos la fibra la resina se filtre por estos orificios y logremos que se quede adherida. En estos momentos habrás notado que aparecieron unos rectángulos con líneas dentro. Por debajo de estas zonas existen piezas de plástico que no deben ser taladradas porque dañaríamos el tablero. También se debe tener mucho cuidado de no taladrar las grapas. Después de tanto pensarlo decidí quitar estas rejillas. Primero porque sería muy difícil repararlo y segundo porque considero que puedo dejarlo mejor usando otras alternativas. En estos momentos nos estamos preparando para colocar la fibra de vidrio. La cinta gris es para que cuando coloquemos la resina no se salga por los orificios y se tenga que trabajar de más. Quizás la parte más importante es cómo le voy a hacer para restaurar las piezas faltantes. En este caso tomé dos palitos como de paleta, los pegué con cinta para que cuando coloquemos la fibra tome esta forma curva. Así es como se ve por la parte de enfrente. Y es así como va nuestro proyecto por la parte de atrás. Como habrán notado he lijado esta zona para que la fibra de vidrio se pudiera adherir mucho mejor. Ahora voy a proceder a colocar la fibra de vidrio. Si tú deseas trabajar con ese tipo de materiales debes considerar usar guantes, lentes, máscara antigas o trabajar en un área ventilada ya que los gases pueden intoxicarte y el producto puede irritarte la piel. Después de colocar la fibra dejamos la pieza curar al menos durante dos días y este fue el resultado. Sí, lo admito, se crearon algunas burbujas de aire pero nada que no podamos reparar. Solo se tendrá que lijar la zona con aire hasta el plástico y colocar un parche de fibra de vidrio. Por la parte de enfrente se obtuvieron los resultados esperados. La resina entró por los orificios y ahora lo que continúa es colocarle la masilla para falatear. Antes que termine este video te quiero invitar a que te suscribas a este nuevo proyecto. Nos regales un me gusta en este video y actives la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Nos gusta hacer videos sobre herramientas, máquinas y reparaciones. Ahora lijaremos las zonas con exceso de pasta y daremos forma a las piezas que faltaban en este tablero. Te presento nuestro trabajo terminado, como habrás notado las piezas faltantes han sido restauradas. En la zona más afectada le hemos dado la forma curvy y chata que tenía antes de que este se rompiera y si pasamos el dedo se siente como que no haya pasado nada. En este momento el tablero se puede pintar o tapizar. En el siguiente video intentaremos tapizarlo para dejarlo mejor que nuevo. Gracias por ver este video, suscríbete, dame like, activa esa campanita, nos vemos pronto, saludos. Sí, bueno. Bueno, qué tal, hola, ¿está bien? Sí, dígame. ¿Qué tal, hola, hola, hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video